que vamos a compartir mañana, también saludar al padre Héctor Estrella que va a presidir la Santa Eucaristía y al padre Henry Moreno que nos va a llevar el mensaje esto es mañana a las 6 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de las Américas que está de los bomberos del Iván Montenegro, cuadra y media al este ok, estos chicos están desde tempranito aquí para estar con todo organizado así que el otro día andaban solo 3, pero hoy están los 10, son 10, ¿verdad? ahora si estamos los 10 bueno pues, me encanta que jóvenes anden promoviendo la Palabra del Río a través de la música y yo lo voy a dejar para que demuestren todo el talento que tienen y lo que pueden esperar nuestros amigos televidentes el día de mañana ¡Viva! 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 ¡Viva!